Hola, soy Cristian López y hoy os voy a hablar un poco de lo que consiste el retro running. El retro running consiste en correr hacia atrás. Aunque es un movimiento antinatural, tiene muchos beneficios para la salud y para el rendimiento. Yo lo empecé practicando en 2017 porque me lesionaba mucho en mi época como atleta medio fondista, en pruebas de 800, 1500, y dije, oye, voy a buscar otras disciplinas para poder seguir progresando como deportista. Y justamente di con este deporte y que desde luego me ha venido fenomenal a la hora de seguir corriendo hacia adelante, incluso hacer otras pruebas sin tener que lesionarme tanto. Porque antes estaba con molestias constantes en las rodillas, en las caderas, en la espalda, y todo esto me está ayudando muchísimo para mejorar en donde me proponga. Y bueno, esto del retro running tiene también beneficios, por ejemplo, a la hora de mejorar el equilibrio, mejora otros sentidos como el oído, luego consume un 30% más de calorías respecto a la carrera hacia adelante, hace que tengamos la espalda mucho más erguida que a la hora de correr hacia adelante, porque se trabaja más músculos, como por ejemplo los que están comprendidos en el tronco, los que están más pegados a la columna y que sirven de estabilización, que bueno, más técnicamente hablando, pues se denominan los músculos de la faja abdominal, que son por ejemplo el transverso o los multifidos. Y bueno, otros músculos también que se trabajan muchísimo en esta disciplina son los cuádrices y los glúteos. Así que os invito a probarlo porque de luego vais a notar todo esto, y desde luego esto del retro running lleva su técnica también. Esto no consiste en correr así tal cual, no, 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 vamos a incidir en varias cosas. Por ejemplo, primero, en el suelo tenemos que entrar con el apoyo desde la punta del pie, es muy importante, desde la punta hasta el talón, eso es lo primero y más importante. Luego, lo siguiente, a la hora de bracear lo tenemos que hacer empujando con los codos hacia atrás, hacia atrás, es decir, todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y otra de las cosas muy importantes es que uno de los errores típicos al empezar es justamente dar zancadas muy cortas, vamos a intentar empujar atrás, vamos a hacer este movimiento atrás para desplazarnos más rápido y que tengamos zancadas más fuertes y más eficientes, es decir, que con menos esfuerzo podamos avanzar más metros, antes que dar muchas zancadas atrás con pasos muy cortos. Y bueno, pues también tener mucho cuidado a la hora de girar la cabeza constantemente, porque era uno de los errores que yo cometía al principio, que me mareaba mucho por eso, porque estaba a dos por tres mirando hacia un lado o hacia el otro, y ¿cómo podemos corregir eso? Primero, practicando en un lugar seguro, cerrado al tráfico, evidentemente, y si no, pues en una pista de atletismo, donde nos podemos guiar por las líneas y así pues tenemos esa referencia y poder, ¿verdad?, tener esa buena guía de referencia y no caernos y evitar girar el cuello. Y nada más, ahora queda que lo practiquéis, que lo probéis y que luchéis por vuestros sueños, porque muchos de ellos se cumplen. Así que ahora vamos a ponernos en marcha y vais a ver unas imágenes en plena acción. Venga, vamos a ello. Ahora ya me habéis visto en marcha y os quería enseñar uno de los diplomas que he conseguido, pues uno de los récords más difíciles que he conseguido practicando esta modalidad. Un récord que he llevado imbatido desde 1991 y que me decían, Cristian, esto es imposible, no lo intentes, que no lo vas a conseguir. Dije, ¿cómo que no? Al menos hay que intentarlo, porque lo imposible es aquello que intentas. Así que al menos intentémoslo a ver hasta dónde podemos llegar. Pues aquí lo tenéis, este reconocimiento a nivel mundial de los 100 metros más rápidos, corriendo de esta manera en 13 segundos y 17 centésimas. Ahí aquí lo tenéis, el diploma. Y nada, yo os invito a que sigáis practicándolo y que nada ni nadie os quite vuestros sueños y que sigáis persiguiéndolos, porque si os gusta aquello que hacéis, hay que seguir con ello. Un fuerte abrazo para todos.